El artista bugueño Luis Hernán Villanueva Domínguez estará en Cartagena del 13 al 17 de octubre, participando del octavo Encuentro Internacional de Artistas Sucrea 2023, donde diferentes artistas rendirán tributo a la ciudad amurallada a través de expresiones artísticas y culturales. Con su destacada trayectoria y talento artístico, el artista bugueño Luis Hernán Villanueva Domínguez se une a este encuentro para compartir su visión única y su habilidad artística con la comunidad y los visitantes de Cartagena. Esto es una invitación del Museo Naval hacia la fundación a la cual pertenezco hace casi un año, año y medio, y entonces la invitación del Museo Naval para hacer un homenaje a Cartagena que tiene su cumpleaños en este mes de octubre y vamos a estar allá participando también dentro de algunas actividades que se van a realizar dentro de la exposición que dura siete días. Es muy importante para mí porque vamos a tener un encuentro internacional, vienen artistas de Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador, Colombia. En el encuentro los artistas invitados a través de su talento tuvieron que realizar una obra en el que se rinde homenaje a la ciudad de Cartagena. Yo hice la simbiosis entre el Valle del Cauca y Cartagena, envié mi obra y fuera de eso voy a estar participando en vivo en un concurso de pintura. El tema es libre, lógicamente mi tema es el Valle del Cauca, entonces voy a pintar algo del Valle del Cauca en Cartagena, voy a dejar allá una impronta sobre lo que es Buga, lo que es el Valle del Cauca, lo que es Colombia para mí y lo que es mi obra que es costumbrista, realmente se va en un camino al expresionismo y ahí voy tratando de hacer una crónica visual narrada de lo que es Guadalajara de Buga a través de mi tiempo que es el que estoy viviendo. El octavo Encuentro Internacional de Artistas Ucrea 2023 es un evento importante en el que artistas de diferentes partes del mundo se reúnen para realizar una exposición colectiva a la ciudad amurallada, así mismo se realizarán diferentes actividades como talleres y conversatorios. Hay más de 100 artistas participantes presenciales, fuera de los que participaban virtualmente son cantidades. Vamos a estar en la Galería Gexemaní el sábado por la noche y ahí conversatorios muy importantes y una fusión importante con curadores del Museo Nacional. El artista plástico Luis Hernán Villanueva, quien vive de su arte, hace un llamado a la comunidad para que lo apoyen en su participación a este evento que se realizará del 13 al 17 de octubre. La Alcaldía de Guadalajara de Buga ha hecho un apoyo muy importante, tal cual estoy muy agradecido porque dentro del marco de las posibilidades ellos lo están haciendo y me cumplieron con una parte, pero sin embargo los recursos son largos, son siete días, son varios eventos en el cual hay que movilizarse y todo eso. Entonces quiero vincular a las personas que me han apoyado y a las que he estado trabajando a través del arte todo este tiempo. Por las puertas al que me quiera colaborar, estaré con una camiseta, con todos los logos y toda la publicidad que se le pueda generar a las personas de la sociedad bugueña y el comercio bugueño que me han apoyado y a los que no también. Las personas que deseen saber más sobre el evento y estén interesadas en aportar en la participación del artista Villanueva, se puede comunicar a través del número celular 314-866-4357. Gracias.